a través de la página bien estamos con un reporte en directo desde Puerto Paquera este lunes 31 de diciembre de 2018 despidiendo el año ya el ferry Tambor 2 sale hacia Punta Arenas y este día no quedaron vehículos este día así es que este día se fueron todos los vehículos que estaban esperando feliz año para todos vamos a contarles que el día de mañana martes primero de enero 1019 hay horarios normales de ferry y el ferry a Playa Naranjo como el horario especial que tienen durante estos días por cierto vamos a compartir con ustedes los horarios de ferry vamos a indicarles por cierto venga para acá Víctor por cierto estamos aquí en la rampa de Puerto Paquera en la pasarela de abordaje en la parte de abordaje y por cierto mañana el servicio de ferry entre Punta Arenas, Paquera y viceversa se mantiene con normalidad saliendo de Punta Arenas a las 5 de la mañana 9, 11 de la mañana 2, 5 de la tarde y 8, 30 de la noche y de Paquera a las 5, 30 9, 11 de la mañana 2, 5 de la tarde y 8 de la noche en cuanto al servicio de ferry a Playa Naranjo tiene horarios ampliados estos días inclusive el día de mañana saliendo de Punta Arenas a las 6, 7, 10 de la mañana 12, mediodía 2, 30 de la tarde 4 de la tarde y 7 de la noche y de Playa Naranjo a las 8, 10 de la mañana 12, 30, mediodía 2, 30 de la tarde 4, 30, 6, 30 de la tarde y 8, 30 de la noche esto entre Punta Arenas Playa Naranjo y viceversa también la empresa Transportes Coban nos ha enviado el horario especial para este día martes primero de enero de buses entre Coban y Paquera bueno las salidas se indican por acá las salidas de Montezuma para el día de mañana a las 6, 20, 8, 20 12, 15, mediodía 6, 20, 8, 20 de la mañana 12, 15, mediodía 2, 30 de la tarde y únicamente saliendo hacia Cobano a las 4, 15 y 5, 45 de la tarde el día de mañana de Cobano de Paquera las salidas son a las 8, 30 de la mañana 10, 30 de la mañana y 3, 30 de la tarde y de Cobano Montezuma las salidas son a las 5, 45 7, 30 de la mañana 10, 40 de la mañana 2 de la tarde 3, 30 de la tarde 5 de la tarde esto para el día de mañana primero de primero de enero del 2019 por cierto con respecto a la ruta San José Cobano las salidas son de San José mañana a las 6 de la mañana y 2 de la tarde de Cobano a las 7 de la mañana y 3 de la tarde de Montezuma a las 7 de la mañana 3 de la tarde y de Santa Teresa a las 6 de la mañana de acuerdo a la información enviada por los amigos de Transportes Cobano agradecerle aquí a Víctor por la asistencia así es que esta es la información para todos ustedes esperando que que pasen una feliz noche verdad de fin de año muchas gracias muchas gracias por ayudarnos aquí a a Víctor y entonces a todos ustedes pues desearles que pasen una bonita noche fin de año este 31 de diciembre lunes y mañana ya feliz año nuevo 2019 estamos ubicados acá desde Puerto Paquera con información para todos ustedes en directo en este momento así que ahí sale la ambulancia hacia Punta Arenas en este momento que ahorita toma estamos haciendo en este momento por cierto con información a esta tarde el último día del año el último día del año este lunes 31 de diciembre deseándole a todos ustedes un feliz año 2019 aquí desde Puerto Paquera allá va la la lancha de la de ambulancia de la caja costalescense del seguro social hacia Punta Arenas y también allá va el ferry tambor 2 rumbo hacia Punta Arenas como siempre con la invitación para que le den me gusta a nuestras páginas en Facebook miprensacr.com mi península noticias y se unan a nuestro grupo Antena Peninsular también ya estamos con nuestro programa Antena Peninsular que transmitimos a través de www.miprensacr.com y a través de Radio Pacífico todos los sábados a las 10.30 de la mañana también tenemos nuestro canal de YouTube mi prensacr para que ustedes puedan también ver nuestros videos en esa plataforma de esta forma entonces hemos llevado este servicio informativo acá de Puerto Paquera más que todo para repetirles a ustedes los horarios toda la información que hemos compartido de que el ferry de mañana tanto a Paquera como Playa Naranjo se mantiene con normalidad así que queremos contarles eso y desearles a todos un feliz año saludo para Lince y Sánchez Soto que está en sintonía en este momento acá en nuestra transmisión desde Puerto Paquera así que para todos ustedes muchísimas gracias que la pasen bien ese ha sido pues el objetivo en esta oportunidad darles información y ya estaremos haciendo coberturas especiales en estos días para todos ustedes estaremos ahí publicando información noticias y demás recuerden que pues ya comienza la temporada de verano hay muchas fiestas en la zona las fiestas de Cóbano de Río Grande en fin las de Río Grande son del próximo jueves 17 al próximo lunes 21 de enero así que todos cordialmente invitados así que terminamos esta información con el deseo de que pasen una feliz noche de fin de año y un feliz año 2019 los deseos de todos que trabajamos por acá en Puerto Paquera verdad efectivamente y de mi prensa pues para todos ustedes muchísimas gracias por habernos seguido durante todo este año con nuestras informaciones y gracias también a toda la gente que colabora con nosotros enviándonos reportes y demás fotografías y todo lo que la gente nos envía como siempre muchísimas gracias para todos ustedes un reporte de Franklin Castro Ramírez editor de mi prensa lo dejamos aquí a través de www.miprensacr.com juntos somos más